Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Seis personas terminaron en prisión el pasado fin de semana, así lo dijo José Vázquez de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 22 Jalapa están reportando las novedades de fin de semana. 06 personas son capturadas por diferentes delitos o faltas, dos armas de fuego incautadas, dos motocicletas consignadas y un vehículo. Entre las capturas más relevantes, resalta, en la aldea El Rodeo Santa María Chalapán, Jalapa, fue capturado Ernie Alexander Román López, de 23 años, a quien los vecinos acusan de causarle heridas con arma de fuego a un joven de 22 años, quien fue trasladado al hospital de esta localidad. En su intento de huida, este presunto agresor habría ocultado el arma, por lo que las investigaciones continuarán con este hecho violento. En otro caso, hombre fue capturado en Colonia Barrientos, Jalapa, por policías de la Comisaría 22. Están reportando la captura de Edwin Leonel Sandoval, de 28 años, cuando agentes uniformados realizaban recorridos de seguridad ciudadana. Al momento de realizarle un registro superficial, se le incautó una arma de fuego tipo pistola, sin marca, con un cargador y 10 municiones útiles, calibre ignorado. Al momento de solicitarle la licencia de deportación, indicó carecer de la misma. Es importante mencionar, que en lo que va del año 2024, se han incautado 10 armas, y 10 personas capturadas, también en... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net